Y nuevamente es el sabor de los seres de Pedro Rosales ¡Qué rico! Caminando Caminando paso a paso el campesino va Con los pies casi descalzos para trabajar Son sus sueños una estrella que no podrá alcanzar El peso que lleva encima el de la humanidad Cada día se levanta para trabajar En su gesto hay tristeza o mar de soledad Por su madre y sus hijos tiene una lloranza Por su esposa el amor y también la esperanza Por eso canto así Y el huarache se acaba con el peso del campesino Y el campesino se acaba con el peso de la gran ciudad Por eso elevo mi canto dirigiéndome hacia ti Que no abandones la tierra Que Dios velará por ti Y en Flapa Guerrero José Carlos Galindo Y la más buena Caminando Cada día se levanta para trabajar En su gesto hay tristeza o mar de soledad Por su madre y sus hijos tiene una lloranza Por su esposa el amor y también la esperanza Por su esposa el amor y también la esperanza Y en su gesto hay tristeza o mar de soledad Por su esposa el amor y también la esperanza El huarache se acaba con el peso del campesino Y el campesino se acaba con el peso de la gran ciudad Por eso elevo mi canto dirigiéndome hacia ti Que no abandones la tierra Que Dios velará por ti Y que bonito Los cines Contigo Que Dios velará por ti Y vamos a bailar primo Con herencia sureña ¡Oh! 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 Dándole bonito Dándole paisano Papi Pampa Lupe Méndez Papi Pampa Guerrero Uno más Parece que voy llegando a pasar, Capariente Papi Pampa Papi Pampa Papi Pampa Papi Pampa Papi Pampa Papi Pampa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.